¿Qué tal amigos? Algo tarde pero muy ad hoc con el reciente Día de Muertos, hoy iremos al rumbo del norte para conocer uno de los camposantos más antiguos de nuestra ciudad. Me refiero al Panteón del Tepeyac. Ubicado en la cima del Cerro del Tepeyac, sus orígenes son inciertos pero se remontan a la época virreinal, cuando en 1666 se mandó construir en la cima del cerro, por encargo del panadero Cristóbal de Aguirre, una pequeña ermita en algún lugar donde según la tradición, Juan Diego recogió las rosas que la Virgen le encargó. Para el siglo XVIII, dicha pequeña ermita fue sustituida por la actual capilla del Cerrito, y en ella comenzaron a ser sepultados sus benefactores tanto en el interior como en el atrio y los terrenos aledaños. Se dice que el Panteón surgió formalmente alrededor del año de 1716, y en él se enterraban a los vecinos de la Villa de Guadalupe, pero también llegaban difuntos de la Ciudad de México y de otros lugares más lejanos, buscando la cercanía y la protección divina de la Virgen de Guadalupe, accediendo al Panteón mediante una rampa que iniciaba junto a la capilla del Pocito en la base del Cerro. Con los años, el Camposanto fue ganando importancia, siendo administrado ya por el cabildo de la colegiata, y aunque no se sabe cuáles eran sus características ni su aspecto en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, su ubicación le daban características bastante peculiares. Por ejemplo, no sufría de inundaciones ni flujo de aguas freáticas como el resto de los panteones de la Ciudad de México, gozaba de una excelente vista debido a su altitud y los vientos del norte disipaban los malos olores. Ya en el siglo XIX, y debido a las leyes de reforma, en 1859 los cementerios y campos santos le fueron quitados a la iglesia y quedaron en manos de la autoridad civil, por lo que el Panteón del Tepeyac quedó a cargo del ayuntamiento y fue reinaugurado oficialmente en 1865, llevándose a cabo obras de remodelación, siendo las principales la construcción de un muro perimetral, así como de una nueva y sobria fachada, además de la clausura de su comunicación con la capilla del Cerrito. Para 1871, el Ayuntamiento de la Ciudad de México inició una campaña de mejora de los panteones capitalinos debido a su deplorable estado, y dando como resultado de dicha campaña, que el Panteón del Tepeyac sustituyera oficialmente a los panteones de Santa Paula, Los Ángeles, San Pablo y San Fernando, los cuales fueron clausurados debido a su saturación, a sus condiciones insalubres y a que se encontraban ya dentro de la mancha urbana de la ciudad. Por estas razones fue que el Panteón del Tepeyac se convirtió en uno de los principales de la ciudad, y en donde debido a su cercanía con la Basílica de Guadalupe, fueron llevados los principuntos de la alta aristocracia mexicana, destacando entre sus moradores el hijo de Agustín de Iturbide, Ángel de Iturbide, el ex dictador y expresidente Antonio López de Santa Ana, el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, el pintor José María Velasco, entre muchos otros. Sin embargo, su época de esplendor comenzaría en 1880, cuando fue sepultada ahí Doña Delfina Ortega de Díaz, esposa del presidente Porfirio Díaz, además de que ahí descansaban dos de sus hijos y una de sus nietas. Por lo cual, el Panteón del Tepeyac fue objeto de grandes mejoras, como su ampliación y la construcción de una nueva y suntuosa fachada en 1893, encargada al arquitecto Aurelio Maciú. Debido a que ahí estaba enterrada la familia presidencial, muchos integrantes de la aristocracia mexicana buscaron tener un lote en dicho camposanto, por lo cual el Panteón del Tepeyac comenzó a llenarse de grandes y bellos monumentos funerarios, en estilos arquitectónicos, art nouveau, neogótico, neorománico, entre otros. Destacando, entre otros moradores, los mausoleos de gente como Manuel Orozco Iberra, Filomeno Mata, Gabriel Mancera, Emilio Dondé, Javier Villaurrutia, el doctor Rafael Lucio y la familia Mieriterán, cuyo mausoleo es el más suntuoso, entre muchos otros. Con el tiempo, ya en el siglo XX, el Panteón del Tepeyac se convirtió en uno de los más importantes de la ciudad y en uno de los más exclusivos, pero su acceso fue cerrado al público en general en 1964 y sólo se le permitió la entrada a los familiares de los moradores, además de que fue declarado como zona de monumentos históricos. Y aunque en el año 2006 se le construyó un pequeño museo de sitio, desafortunadamente desde hace cuatro años su acceso volvió a estar restringido, por lo que hoy solamente mediante un permiso delegacional, se puede acceder y visitar este peculiar campo santo lleno de historia, arquitectura funeraria y personajes importantes de nuestra historia patria, que bien vale la pena conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.